Mónica Ocampo, 33 años, jugadora del Club Pachuca Femenil. Hola, yo soy Fabiola Valle, soy conductora de Tuzoca del Mundo del Pachuca y hago prácticamente los programas oficiales de esta institución para Fox Sports y también para las redes oficiales de Club Pachuca Tuzos. Hola, mi nombre es María Alejandra Pineda Romero, mi puesto es gerente de recursos humanos de promotora del Club Pachuca. Bueno, yo empecé desde muy pequeña, empecé a practicar este deporte gracias a mis hermanos, tengo cuatro hermanos varones y fueron ellos los que me inculcan a participar, a practicar este deporte que es el fútbol y bueno, de ahí nace el amor y bueno, qué te puedo decir, una gran carrera a lo largo de todos estos años. Mi incursión en el mundo del fútbol fue siempre prácticamente con la conducción, yo llegué a esta institución siendo reportera y hacía también el trabajo como si fuera uno más, sin distinguir si ser mujer o ser hombre, hacía entrevistas a nivel de cancha, entonces siempre trabajando a la par de mis compañeros. Bueno, pues yo en 2009, en junio, toco la puerta buscando la oportunidad de una vacante como coordinador de reclutamiento y bueno, se me da la oportunidad, desde ahí ya tiene 10 años que estoy en la empresa, que me han dado la oportunidad de ir creciendo, ahora ya soy gerente de recursos humanos y bueno, realmente es muy, muy padre trabajar en el ámbito deportivo, académico y bueno, con todo el personal. Bueno, fue gracias a mis padres, ¿no? Anteriormente ya lo había platicado, antes no teníamos mucho apoyo, antes no se veían muchas ligas de fútbol femenil, me tocó jugar en ligas infantiles con niños, entonces sí era complicado porque de repente sufríamos insultos de los mismos padres, hasta de los propios niños, pero gracias a mis papás, al apoyo que siempre me han brindado mis hermanos, que siempre me decían que si me gustaba luchara por mi sueño, inicio en la selección nacional a los 13 años, en un llamado que tuve y bueno, te digo, gracias también al trabajo y a todo el apoyo de toda la gente que estuvo detrás de mí, logró sobresalir en esta carrera del fútbol. Desde que yo llegué a esta institución no hubo distinción, ahora creo que es más evidente, mucho más evidente, porque hay una escuadra femenil, entonces, bueno, pues las mujeres tenemos esta apertura también a viajar con las chicas, a concentrar con las chicas y tienen un trato prácticamente con mucha igualdad. La muestra muy clara está en que tienen un pabellón femenil en el que viajan y hacen una concentración como si fuera la escuadra varonil, entonces yo creo que el trato, ya lo decía incluso en alguna pregunta anterior, con mucha igualdad, con mucha equidad y no es simplemente que vaya avanzando, es que esta institución siempre ha trabajado de una manera muy equitativa con ambos géneros. Mucha, yo creo que no solo es la apertura ante las mujeres, sino la apertura en este medio deportivo que regularmente es para los hombres y sin embargo aquí tenemos compañeras que son mujeres, directoras, gerentes y pues también la parte de la femenina, nuestra directora técnica. Incluso hay áreas que actualmente su población es femenina y también, por ejemplo, en el área administrativa, deportiva, operaciones, siempre hay la igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos que ha crecido bastante, sabemos que las mujeres hemos avanzado, hemos estado picando piedra para que en el fútbol se nos tome más en cuenta, aunque creo que nos queda un largo camino por recorrer, sabemos que ahora ya tenemos una liga femenil, que estamos avanzando bastante, pero creo que tenemos que tener más apoyo, de repente sabemos que los hombres tienen más incursión, tienen más con los medios de comunicación, se ven más y yo creo que esto, a final de cuentas, nosotras tenemos, como lo he dicho, tenemos que seguir trabajando, seguir picando piedra para que las nuevas generaciones disfruten de esta nueva apertura, que el fútbol siga creciendo para nosotras las mujeres. Desde que yo llegué a esta institución, la verdad es que me topé con mucha igualdad, con mucha equidad y sobre todo en una actividad que hace muchos años estaba destinada prácticamente para los hombres. Yo en realidad siempre vi en esta institución mucho trabajo con las mujeres, además gente del género femenino en todas las áreas, entonces yo creo que en cada uno de los rubros o de las ramas que se desarrollan en esta institución hay tanto equidad como igualdad. Finalmente la mujer siempre ha incursionado en todos los ámbitos, no es limitante, desde el deporte hasta la profesión siempre se ha buscado tener un lugar y una voz.